Dejen la película, malditos estudiantes paguen la matrícula Inmortal como Drácula, ustedes ya han visto como jones los de esa artícula Cojalos con calma, que ustedes ganaron fue una falsa alarma No me hablen de armas, cabrones putetes yo soy como el karma Llegó cuando menos lo esperan, ustedes tienen cara que cooperan Los tengo de pera, y yo con calma no se desespera ¿Cuál FN? Tú estás hablando, huele bicho, tú no matas gente Y aunque monté cuatro y hue puta en un tema, pa' mí no es suficiente El fantasma, Yuriza, Falcón y Cris, me cago en la madre la química Quien dijo que podían ganarme a mí, se tiraron al lago y yo la perdí Que está lleno de cocodrilos, su vida ahora depende de un hilo Y vienen a enviar a una gallina a Marruecos y tres gallos manilos No, yo si tengo consistencia me monto en el beat que me dé la gana Y me le rigo en la cara Tú loco es tenerlos de frente a ver quién me dispara Pero, yo estoy consciente que ustedes son unos pendejos Y nos jalan gatillo y ustedes no son calle Y quieren venir a frontearle a la con el cabrón No te deje tan loco Después tú los ves como lloran y se echan pa' atrás Que la guerra no estalle Y a mí si cojones me tiene el cabrón Si los pillo y les doy unos pocos Los de las seis, hijos de puta Freestyle 787, cabrones Contigo con el ninguno Dímelo Luigi ¿Suscríbete al ninguno